¿Qué es el simbolismo de los dibujos? Nada nos permite dudar que los mayas no veneran a la Virgen o a alguna otra santa. Mientras tanto, tenemos el derecho de preguntarnos quién se esconde detrás de los santos y las santas. Al mismo tiempo, también se venera a las entidades invisibles, las mismas que los españoles intentaron derradicar y que se diluyeron en nuevos conceptos que todavía están presentes hoy en día. Las ceremonias católicas durante la fiesta de la Candelaria en Shaya y las actividades consideradas como profanas, ofrendas, corridas, música, jajanas, gremios, etc., asociados con ellas, nos informan sobre el papel de los textiles en estos ritos. Mi observación de los ritos católicos, cruzado con el análisis de las entrevistas con las bordadoras y los hombres, los más ancianos de la comunidad, guardiales de la memoria colectiva, reforzó la idea según la cual la religión católica y la religión heredada del pasado prehispánico están todavía muy imbricados y se justaponen. El análisis del contenido de los testimonios y su comparación con nuestro conocimiento del universo cosmogónico de los mayas, los conduce a dar un papel evidente a los textiles, por lo cual es muy importante entender en qué manera los textiles están presentes en los ritos católicos y en otras actividades periféricas consideradas como profanas y nos informan sobre la religión maya y cómo lo dicen. Trataremos de descifrar lo que no se dice lo inducido. El análisis del uso de los textiles en los ritos nos permite entender cómo se justaponen, cómo están imbricadas o cómo se han fundido las dos religiones varios siglos después de que los españoles intentaron imponer a los mayas una manera de pensar muy diferente de la suya. Los mayas se acomodaron de lo que fue un terrible choque cultural y se configuraron en apariencia en el molde de la nueva religión. Desarrollaron medios de resistencia que les permitieron vestir la nueva religión impuesta con los atavios de la religión prehispánica para reconstruir el orden social y religioso quebrado en el momento de la conquista. La tradición de vestir a los santos existía en Europa antes de la conquista. Sin embargo, varios de los primeros evangelistas cuentan cómo los indígenas vestían a sus ídolos. Diego de Landa escribe en la relación de las cosas de Yucatán, eran muy devotas y santeras y así tenían muchas devociones con sus ídolos, quemándoles sus inciensos, ofreciéndoles donaciones de ropa de algodón, comida, bebidas y teniendo ellas por oficio hacer ofrendas de comida y bebidas en las fiestas de los indios ofrecían. Esta herencia, que proviene antes del inicio de la evangelización por los franciscanos, permanece una religión propia y única en México después de cinco siglos de evangelización. Que sean directamente invocadas durante los ritos agrícolas o que se funden en las imágenes de la religión católica, santos, vírgenes, cruces, las divinidades ancestrales son presentes en los rituales y perpetúan tradiciones muy anteriores a la conquista. Los textiles usados durante algunas fiestas católicas y las actividades consideradas como profanas vinculan una parte importante de la cosmogonía de los mayas. Un aspecto de este mestizaje se refiere particularmente a la relación que existe entre el textil y la fertilidad tomando sus raíces en el pasado prehispánico. El análisis de los códices mayas y, en particular, del Códice de Madrid atestigua del uso de servilletas ceremoniales durante las auguras o predicciones hechas en el marco de peticiones de lluvias o de siembra. En el 3D podemos observar divinidades llevando ofrendas de textiles. Además, sabemos que llegando a Kusumayl, Diego de Landa comentaba que los indígenas vestían a sus ídolos y envolvían pequeñas estatúas de madera en telas antes de ofrecerlas a las divinidades en sus templos. En Yucatán, esta costumbre fue comprobada por las huellas y restos de telas sobre las estatúas de madera encontradas en el cenote de Chichen Itza. Durante las fiestas patronales se ofrecen barrios y piles, servilletas, manteles y sudarios a las vírgenes, los santos, a las santas y a las cruces. A las cruces verdes de Chichen, por ejemplo, los ponen y piles cuyo cuello es en forma de B al lugar de ser cuadrado o en otros lugares se colocan las estolas formadas también un B. Actor inconfundible, la mujer maya nunca dejó de transmitir los valores propios a su cultura. Los textiles, que se pueden leer como un texto, fueron y siguen siendo un medio de expresión cuya importancia no fue tomada en cuenta en la península de Yucatán como lo hubiera merecido. En Yucatán, las mujeres mayas perpetuaron una parte de su cultura a través de los textiles, transponiendo los motivos simbólicos inicialmente brocados en las telares y cinturas, en las telas que tuvieron que bordar, mezclando sus dibujos tradicionales con los que importaron los españoles. El sincretismo se manifiesta de varias maneras, en la superposición o en el mestizaje de divinidades prehispánicas con los santos católicos durante rituales o ceremonias y también a través de los textiles por medio de símbolos evocadores de los mitos y de la cosmogonía maya. Las mujeres se apropiaron del espacio religioso impuesto por los franciscanos por medio de una serie de justas posiciones para, en definitiva, hacer lo suyo y restablecer ritos en los cuales intervienen los textiles, ritos transformados, pero ritos impregnados de cosmogonía indígena. Los textiles han participado en el proceso de reapropiación del espacio religioso y el uso de estos textiles como ofrendas perpetúa su carácter sagrado en relación con la cultura maya. Si la iglesia católica califica de profana todo lo que ocurre fuera de su seno, en Shaya la gente considera todas las actividades de los once días de la fiesta de la Candelaria como participaciones al mismo hecho religioso. Todo es ofrenda a la Virgen, lo mismo si se trata de jarana, de fuegos artificiales, de música, de corrida, de cohetes, de textiles, que de ofrendas de flores, de incienso o de vela. La iglesia define lo religioso, misa, rosarios, procesiones, en oposición a lo profano, jajana, corridas, fuegos artificiales, cohetes, música y gremios. Ahora bien, para los mayas, todas las actividades pertenecen sin distinción a la esfera de lo religioso. Algunas procesiones organizadas durante los gremios salen de una residencia privada con los estandartes bordados, pasan por la iglesia a visitar a la Virgen y terminan en otra casa privada. Estas procesiones siempre circulan de este en oeste a la manera del recorrido del sol, situando así esta ceremonia en el espacio y el tiempo maya. En otras ocasiones, los habitantes sacan a la Virgen de la iglesia y la llevan en el ruedo para que los espectadores le regalen ofrendas de dinero y flores. Otra manera de situar a la Virgen en el espacio maya. Durante los once días del 25 de enero al 4 de febrero, que dura la fiesta de la Candelaria en Shaya, la Virgen recibe cash o ofrenda de textiles, ternos, servilletas y manteles. El terno es un traje constituido de dos piezas, un fustán bordado en la parte inferior, sobre el cual se pone un ipil con un escote profisamente bordado y se usa durante las fiestas patronales, especialmente para bailar la jajana o participar en diferentes eventos durante esta temporada. Es un vestido muy costoso. Ofrecer un terno a la Virgen es un regalo de lo más importante. Durante mi estancia en 2012, le regalaron diez ternos a la Virgen. El caso del culto dedicado a la Virgen de la Candelaria de Shaya nos induce a algunas preguntas. Al contrario de la Virgen de la Candelaria de Maní, tradicionalmente representada con el niño Jesús sentado en su brazo, la Virgen de la Candelaria de Shaya no lleva el niño. Podríamos decir que no es la Virgen de la Candelaria. No obstante, esta Virgen también es festejada el 2 de febrero. En el siglo XVI, Bernardino de Sahagún contaba que en el centro de México, el 2 de febrero correspondía al primer día del calendario mesoamericano y que en estas fechas se hacían rituales de peticiones de lluvia donde se sacrificaban niños a los dioses Tlalóques o dioses de la lluvia. Similares rituales se hacían a divinidades femeninas en relación con la lluvia en Yucatán. En Shaya, mis informadores me contaron que la Virgen de la Candelaria tenía una hermana gemela, Ukik Kolevil, que vivía bajo la tierra en una isla rodeada por nueve animales ponzoñosos, hormigón negro, hormiga, avispa, abeja, ave rojo, araña, tarántula, aragrán y serpiente. Formando nueve círculos alrededor de ella. En la época prehispánica, estos animales y la cifra nueve eran asociados al mundo nocturno, al inframundo, a los círculos y los círculos simbolizaban tanto el movimiento como la fertilidad. Es evidente que esta hermana gemela se sitúa simbólicamente en el flamundo. En Ukik Kolevil, el vocablo U califica a la vez la luna y las menstruaciones de la mujer. Kik significa sangre, pero igualmente hermana proviniendo de un mismo parto, es decir, gemela. A la llegada de los españoles, Kolevil designaba tanto a la diosa de la luna como a la Virgen María. El vocablo Kolevil hoy en día es traducido por Nuestra Señora. La Virgen de la Candelaria y Ukik Kolevil están ligadas por la sangre. Esta sangre se relaciona con la sangre del sacrificio, símbolo de la fertilidad en la época prehispánica. Pero no solamente eso, el binomio formado por Ukik Kolevil, Virgen de la Candelaria, una viviendo debajo de la tierra y la otra sobre la tierra, se refiere al aspecto dual de las divinidades mesoamericanas, que son a la vez nocturnas y diurnas, y probablemente también a la creación del pueblo. He concluido que Ukik Kolevil se refería a una entidad prehispánica en relación con la fertilidad, cuyo culto se hubiera fundido en un culto mariano actualmente dedicado a la Virgen de la Candelaria. El papel de los textiles en los ritos pertenecen a la esfera de lo religioso, de lo sagrado, donde la religión católica y la religión maya fusionaron para, en apariencia, hacer uno. Para cualquiera que no se haya involucrado en estas observaciones, todas esas ceremonias parecen demostrar un culto totalmente católico. No obstante, la entidad invisible maya aparece infinigrana en los ritos católicos y se expresa en las actividades periféricas que acompañan las fiestas litúrgicas. Actualmente, a esta divinidad justa puesta de la Virgen de la Candelaria, se le siguen ofreciendo vestidos como se hacían en la época prehispánica. Gracias. Gracias.